Música Hay dos cartas, he remitido ahí, no me ha contestado nada Hay dos cartas, he remitido ahí, no me ha contestado nada Mi negra me echó en olvido cosas que yo no pensaba Mi negra me echó en olvido cosas que yo no pensaba ¡Hey! ¡Mucho cuidado cuando se bajen! Música La demora de Nacerito ahí le puede perjudicar La demora de Nacerito ahí le puede perjudicar Piensa que su clavelito pronto no puede olvidar Música Piensa que su clavelito pronto no puede olvidar Música Música Ay yo siempre vivo contento ahí, no me afligo por mujer Música Ay yo siempre vivo contento ahí, no me afligo por mujer Si te olvidas a tu negro, yo a ti te olvido también Música Yo a ti te olvido también, si te olvidas a tu negro Música 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 Música